Hola Bebex, bienvenidos a mi super canal. Yo soy Topacio y el día de hoy te vengo a hablar sobre el Vision Board. ¿Qué es el Vision Board? Te lo voy a explicar hoy en este video. Este es un video cápsula que quiero guardar para mí y que quiero compartir con todos ustedes. Si te interesa, quédate porque hoy te voy a demostrar que los sueños sí se cumplen, los sueños sí se pueden lograr. No importa si pasan 5, 10, 15, 20 años, tú puedes hacerlo siempre y cuando te lo propongas. El día de hoy te vengo a mostrar el Vision Board, mi Vision Board dorado porque absolutamente el 2023 es mi año dorado. Y por eso decidí decorarlo con dorado porque es el año donde por fin pude lograr lo más anhelado que era vivir en un país desarrollado. Te juro que tú puedes lograr todo lo que te propongas, todas las metas que te propongas, siempre y cuando creas un plan para lograr eso que quieres. Siempre y cuando tengas un seguimiento propio de lo que estás haciendo para completar cada paso que te va a llevar a alcanzar esa meta. Y bueno, este es mi Vision Board para el 2023. Comenzamos colocando mi nombre, obviamente, apellido completo para decretarlo y encabezamos este Vision Board con mis frases más célebres. Creer, crear, crecer. Soy la matadora. Se vale llorar. Tranquilo, no pasa nada. Guarda dinero. Desecha el rencor. Claro que sí. Mañana es otro día, pero hoy es lo único seguro. Trata como te gusta ser tratado. Muchas veces yo soy muy imprudente y daño a la gente, entonces tengo que pensar bien eso. Despierta, coño, no joda. Aquí. Si otro pudo, pues yo también puedo. Este es muy fuerte y que me ha ayudado demasiado. Una de mis favoritas. Más recho que yo, nadie. Rendirse. Jamás. En mi tiempo y espacio perfecto. Y bueno, este es mi Vision Board enfocado en, así quiero verme a final de año. Muy fitness, muy definido, trotando, bello, fabuloso. Quiero una foto de cambio tipo así como era antes y como seré en un futuro. Quiero enfocarme más en regresar a la acnea. Quiero aprender a patinar, a bailar. Y a desplegarme muy bien, muy bien con estos patines. Así quiero verme cuando regrese a la acnea. Quiero nadar en el mar con la monoleta y quiero verme así de guapo y bello. Quiero comer más sano. Quiero ayudar más a mi familia y estar más en contacto con ellos. Este es uno de mis sueños más grandes. Quiero tener un vehículo así, 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 tal cual. Un Jeep azul fabuloso por ir a la playa con mi novio, con mi perro. Visitar a mis amigos y tomarme la copita de vino por allá en los viñedos de Adelaide. Quiero visitar las oficinas de la Nintendo en Japón. Quiero crear el podcast, un podcast, comenzando con mi novio. Leer libros y hablar inglés, pero fluido. Quiero conseguir mi placa de 100.000 seguidores en YouTube. Quiero tener mi primero desfile de moda aquí en Australia. Así quiero que sean mis bocetos fabulosos. Quiero tener un maniquí así de profesional. Aprender a meditar. Me falta mucho y fortalecer la relación más con mi fabuloso novio. El cangurístico. Por aquí vamos bien. Bueno, este es mi vision board. Se los comparto. El vision board no es algo que va a pasar como milagro, que va a venir mágicamente. Se te va a cumplir todo lo que tú te estás imaginando ahí en esa cartelera, en esa pared, donde tú coloques tu vision board. Paso 1. Establecete metas. En este caso yo me establecí 25 y las desglose en 5 partes y cada de esas partes las subdesglose y así voy sucesivamente. Define qué es lo que quieres conseguir para este año. Declaralo. Paso 2. Establecete un plan de acción. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuáles son esos medios, esos recursos que vas a utilizar para lograr eso que quieres alcanzar? Crea un plan. Paso 3. La regla de los 5 sobres. Vas a crear 5 sobres y vas a colocar el nombre de las metas principales y allí vas a reunir el dinero que necesitas para alcanzar eso que quieres. Paso 4. Crea un diario. Esto te ayudará a seguir lo que estás haciendo, a analizar lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo, qué debes cambiar, qué no debes cambiar, qué debes acelerar. Paso 5. En una cartelera, en la pared, en una cartulina, en donde tú quieras, vas a colocar imágenes. Vas a llevarla en físico. Vas a visualizar eso que quieres, cómo te quieres ver, cómo lo quieres ver en el futuro. Eso se llama declaración, mi amor. Y bueno, esto es la visión para finales del 2023, principios del 2024. Este video lo vamos a estar viendo un año después. Este video fue grabado en enero, pero lo estoy subiendo en marzo, bueno, por cuestión de desorganización. Pero el video ya estaba listo, el vision board está listo desde enero del 2023. Entonces esto ya está plasmado comenzando el año. Mis metas que sí voy a lograr. Veremos qué se cumplen, qué no se cumplen, qué seguirá. Y bueno, sí, esto es todo. Tienes que tener un plan, tienes que tener un proyecto que hoy en día yo lo aprendí a hacer gracias a estas personas que he estado siguiendo en las redes sociales, que me han ayudado muchísimo, que el universo ha colocado en mi camino para que yo aprenda de ellas también. Quédate con personas que te sumen y aléjate de las personas que te restan. Te lo juro que te va a ir bien. Yo soy Alex. Alex, bienvenido a este canal si eres nuevo y bueno, aquí te dejo este videito un poquito largo porque es necesario explicar bien todo y como te dije, un video cápsula de tiempo para mí, para yo verme en el futuro, para decir wow, mira cómo me veía, estaba más gordo, estaba más flaco, cómo me vestía. Entonces es más que todo un video para mí, pero bueno, quiero compartirlo contigo, con ustedes y si te gustó, dale like y quédate conmigo. Te quiero mucho. Gracias. Yo soy Alex. Gracias.